¡Amor, te siguen! Hijo, ahí viene la fastidiosa de tu esposa ¿Qué? ¿Tan pronto? Sí, mira Mariana, vamos a mi cuarto, yo te cubro Gracias señora, pero ya estoy harta de esconderme, Alejandro Sí hijo, decidete, ¿eh? Si quieres la corro ahora mismo Mamá, no me presiones Mira, ya te dije que yo quiero a Mariana como nuera ¿Eh? Y punto Me sacas a esa mosca muerta ahora mismo Pero ya Vamos, vamos Amor, qué milagro, ¿por qué tan temprano? Hola amor, es que salí temprano de trabajar Pero aquí traigo el estambre que quería tu mamá Se lo voy a llevar No, 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 está ocupada No, no te preocupes, es rápido No, 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 mira, vamos a hacer la comida Está ocupada ahí arriba con una amiga que va a comer aquí ¿Una amiga? Bueno, está bien Alejandro, ¿qué haces? Esas cosas no las debe de hacer el hombre de la casa Le estaba ayudando un poco para que saliera más rápido la comida Pues que se venga más temprano Suegra, anda, estaba en el trabajo y... ¿Pero por qué estás trabajando en vez de atender a tu marido? Tú dices que estás trabajando, pero a lo mejor andas con otros hombres Ay, sí, muy trabajadora ¿Verdad, Mariana? Ojalá tú fueras mi nuera Mira la camisa de mi hijo, qué arrugada se la tiene Las voy a planchar mejor para la próxima, amor Y mucho gusto, Mariana Hola Siéntate, mija Porque la maleducada de mi nuera no te ofrece nada Quítate Pero qué horribles saben estos frijoles ¿Quién te enseñó a cocinar, Julia? Mi hijo se va a enfermar con esto A mí a Alejandro no le gustaron ¿Verdad, hijo? La verdad es que sí le faltan un poquito de sal Perdón, señora Una disculpa, Mariana Ni nos veas con tu cara de mosca muerta Qué vergüenza Tenemos visita Pues sí ¿Qué onda con esta comida de fondita de mala muerte? Alejandro, yo no sé qué le vistes a esta mujer Ni guapa está Ya bastante favor le hiciste a esta inútil Que ni las moscas se le paran Y como si no fuera mucho la trajiste A nuestra casa Nos sirve como mujer Consíguete a alguien mejor, Alejandro Sí, tómalo como consejo Mi mamá solo quiere lo mejor para mí No me siento bien Me voy a mi habitación Con permiso Oye amor, ya vi el papel tapiz para nuestra recámara Está precioso Si te gusta, mañana mismo podrán instalarlo Déjale preguntar a mi mamá A tu mamá ¿Por qué? Es nuestra recámara No tiene por qué opinar Bastante lo hace Es su casa también Es tu casa Nuestra casa Estoy cansada que siempre se meta en nuestras vidas No puedes permitir esto, Alejandro Mi mamá solo quiere que yo sea feliz Entonces estás de acuerdo con todo lo que dice Que soy una mala mujer Que para qué te casaste conmigo Que soy una buena para nada ¿Qué te pasa, Alejandro? Pues yo solo pienso que podrías mejorar Pero te la pasas todo el día metida en el trabajo Tú sabes lo mucho que me gusta mi trabajo Pues parece que te gusta más que yo ¿De qué hablas? Yo solamente busco hacerte sentir bien Pero tu mamá me hace sentir muy mal Pues deberías de seguir sus consejos Esos no son consejos Son ataques Y tú nunca le dices nada Pues porque es mi mamá Y tiene razón Deberías de hacerle caso O si no Tal vez sí me busque otra mujer Alejandro ¿Estás seguro que no va a llegar Julia? ¿Ahorita? Nah Ya te dije que los jueves sale bien tarde de trabajar Ok Oye ¿Y si subimos a tu cuarto y me haces el amor? Alejandro ¿Qué estás haciendo? Me estás engañando en mi propia casa Y con esta mujer Mamá No nos avisaste Era obvio que la bruja de tu mamá Tenía que ver en esto Perdóname, hijito Es que estaba lavando tu ropa ¿Y tú qué haces molestando? No puedo creer Son las personas más horribles que he conocido Yo haría todo por mi hijo Daría la vida por él Es por eso que me dediqué a la tarea de buscarle a una verdadera mujer No una inútil como tú Que no le has podido dar hijos a Alejandro Mujer que no da hijos Es una inútil No puede ser ¿Y a ti, Mariana? ¿No te da vergüenza estar con casados? ¿Y escoger a esta bruja de suegra? No es mi culpa que yo sí pueda ser la esposa que Alejandro necesita ¿No te das cuenta que todo lo que me están haciendo te lo van a hacer a ti? No, porque ella sí me va a dar nietos Sí me va a acompañar a la iglesia Y va a atender a mi Alejandro como se merece Me duele que te importe tan poco, Alejandro Bueno, ya vete Vete Uy, no Esas rodajas están muy gruesas A mi Alejandrito no le gusta el tomate así de grueso Te estás volviendo un inútil Eso sí que no, señora Insultos no El tomate está bien así Y por favor, no me vuelva a hablar así ¿Entendido? Pues dáselo Para que veas que te lo va a escupir en la cara Hola, ma Ay, hijo Hola Disfrútalo Hijo, le estaba diciendo a tu mujer Que así no te gusta el sándwich Las rebanadas de tomate están muy gruesas Yo te preparo uno, hijo Se quedó buenísimo ¿Qué le echaste? Mostaza Uy, no No, la mostaza no le gusta a Alejandrito Yo te hago uno No, 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 mamá Gracias, gracias, amor ¿Sabes qué? Te quería decir Que la inútil de tu mujer no ha lavado los trastes Señora Le dije que cuando le diera de comer a su hijo Los iba a lavar Por favor, no me vuelva a hablar de esa manera Yo la respeto mucho Y espero que sea igual Sí, mamá Respeta a Mariana, por favor Yo solo quiero lo mejor para ti, hijo No se preocupe Yo lo cuido Amor, se me olvidó decirte Que necesitaba que me plancharas una camisa para la fonte de hoy Yo te la plancho, hijito Yo te la plancho Ay, no se apure, señora Ya lo hice Para que veas que si te pongo atención Ya está lista en la cama Gracias, amor Es un sol Ay Oye, mi amor Me preocupa tu mamá Se ha vuelto muy agresiva conmigo Me trata mal No me ayuda en la casa Y además Habla mal de ti a tus espaldas Con tus amigas ¿Estás segura? ¿Tú la escuchaste? Sí, amo Voy a hablar con ella Pero Con mucho cuidado No quiero más problemas Y no me gustaría que me trate peor Tranquila, amor Eso no va a pasar Mi mamá nada más me está cuidando Siempre ha querido lo mejor para mí En serio Habla muy mal de ti Ella piensa que eres un tonto Y aquí va a pasar algo Si tú vuelves a dejar que ella me trate mal Y no haces nada al respecto Entonces tiene razón tu mamá Y te voy a dejar por tonto Buenas noches Amor ¿Cómo te gusta estar perdiendo el tiempo? Además haces todo mal Estoy cansada de que sea tan metichesta Para criticar cómo doblo la ropa Déjeme en paz Pues no escuincla No sé ni por qué te metí aquí en esta casa Pero yo voy a seguir aquí Cuidando de Alejandro Para saber que le das la vida que merece ¿De qué hablas señora? Si su hijo es muy feliz conmigo Usted está loca Sacó a su ex nuera Tratándola mal Y ahora hace lo mismo conmigo Pues es que no estás dando el ancho Eres igual o peor que Julia No sé por qué no sabes Todo lo que ya se hace aquí en esta casa Está hablando de la mujer que su hijo ama Señora Ay mi hijo Mi hijo es un poco tonto Y no le funciona bien el cerebro Porque yo lo conozco No lo puedo creer mamá Hijo Mariana me lo advirtió Me dijo que hablabas mal de mí No hijo No es lo que tú piensas Está más que claro Odias a Mariana Y piensas que yo soy un tonto Antes no querías a Julia Y ahora no quieres a Marina ¿Qué quieres? ¿Verme solo? No, no, no hijo Pero es que No te das cuenta De la arpía que tienes como mujer Alejandro Ya lo viste con tus propios ojos Si esto no para aquí Mejor me voy yo Te quiero fuera de mi casa No hijo Soy tu madre No puedes correr a tu madre Yo no tengo a donde ir Vamos a ver que sea No, no hijo Por favor No, no No me quiero ir Por favor Por favor Te quiero ir Ya Por favor Por favor Por favor Salte por favor Estoy harto de que te metas en todo No voy a permitir que me hagas perder el amor de mi vida No sabes respetar a Mariana Ni siquiera mi casa El día Que sepas respetar mi casa Y no te metas en todo Vas a ser bienvenida Mientras no Mariana no tiene por qué aguantar todo esto Se casó conmigo No contigo Adiós mamá No hijo Perdóname Alejandro Perdóname